que tal mi gente de Axel buenísimo gracias por estar suscrito a mi canal escríbeme abajo en los comentarios desde donde me escribes recuerda suscribirte al canal y activar tu campanita, dale me gusta si te gusta el video, oigan la vuelta de hoy voy a llevar al extra al zoológico escuchen bien y le voy a decir que el tiene que quedarse ahí con su familia a ver como el se toma, esa toma es de Cristóbal chiquibum bum bum chiquibum bum bum chiquibum bum hacerse millonario al final es de la vuelta me dieron 200 pesos y 33 mentas como que son ahí chiquibum bum bum chiquibum bum bum te están hablando eso? Baron a mi me dieron 200 pesos vente sal vente sal vente sal vente sal enemigo vente amigos enemigo dijo el sucky para donde vamos jajajaja vamos para donde ton ese de allá verla verla de la nueva de donde? como el floro a mi me de abajo ya lo que parece el colegio está lejos compadre para donde vamos compadre anda andando anda que maldito por donde vamos usted no anda todos los días con uno pero tú siempre me metes para borrar y que para la casa del kilómetro 5 vamos a poner a para su navidad me voy a baratar lo dejo y que me está aquí ya ya te lo estoy diciendo te lo voy a baratar así no relajaba con el vecino y porque natalie no inventes con el tigre tú tienes una familia loco de hace mucho se están comunicando conmigo y me están diciendo que te lleve con el cinturón que te lleve que te lleve que ellos quieren verte compartir contigo que quieren vivir contigo y yo hablé con tu mamá y ella me dijo conviví conviví compartir que tú duras unos días allá y vuelvas aquí para otra familia pero tú no puedes abandonar tu familia que sea lo fin de semana tú vienes los sábados donde vamos allí a presentarte una familia tuya familia tuya lo cual y que tengo donde eso se llama como que se llama eso la puya tú tienes familia en la puya pero en verdad ellos tienen derecho a ser la familia de parte de tu papá lo que sí lo que estoy lo comentando lo que estoy lo comentando y por qué a mí pasó de qué de qué lugar me enamoró de ti viste no te dice nada tío nada y la Seven Sky la suspendían también de qué de qué contigo a mí no me suspendieron ah no te suspendieron ahora una semana sin él ay no yo voy a mi escuela todos los días me loco oh tú fuiste hoy sí se te nota tú hablas de la mentira loco a los sillos fui se da se te nota hablando m sin serena se te nota y por qué tu mamá y yo tenemos que ir mañana al escuela porque hay un problema jajaja cuál problema al antes de llegar a la tierra resista jajaja jajaja algo algo grande entonces te suspendí encontró y Seven Sky Lepers pero diga la verdad tú estabas bailando con la Seven Sky Lepers mira lo primero que hace mira mi amor ya tengo celular ya compro un celular ya compro un celular termina lo que yo no sé por qué son así ¿qué es que te están poniendo al tanto? ¿de qué? ah pues verdad no pues yo no dije que es verdad cuando tú dices que algo está al tanto es porque se lo confirman sí sí es confirmado pero ponme claro creo que es así también ¿tú te ponías tan nervioso cuando la Seven Sky Lepers estaba aquí? ¿cuándo? cuando estaba aquí es una **** un tío jajaja 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 ¿qué que es? eso que tú dijiste la Seven Sky Lepers ese es tu cilindro una buena M, 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 M jajaja 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 pero tus hermanos son palomos me di a luz y que tú eres una línea amarilla ¿para dónde le mandas eso? a la línea amarilla jajaja ¿te están diciendo línea amarilla en la calle? ¿y qué es lo que te estás diciendo? ¿qué es lo que te estás diciendo? ¿qué es lo que te estás diciendo? di que es extraterrestre dime la verdad loco como amigo entre nosotros ¿tú nunca has descubierto un cuerno? ¿para qué? ¿que te han pegado? no ah pues tú estás revisando poco no tengo por qué revisar realmente ah pues a ti te lo han pegado es que tú no lo has buscado ¿tú prefieres no verlo para no dejar la verdad? ¿a quién? ¿a ella? ¿a quién ella? ¿a una novia tuya? loco yo no tengo novia está bien está bien si tú tuvieras ¿tú prefieres no ver el cuerno? para no dejar la verdad claro que yo lo veo y le doy su banda y así que ¿pero qué tipo de cuerno tú le dieras a banda? por cualquier bueno loco si tuve un cuerno di que que ella diga di que yo ni me gustaba besarme con él no me gusta casi besarme con mi novio que es el extra porque él besa malo y es tan feo que sabe mala la boca ¿tú la dejaras y tú ves? claro ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no loco ahora te acuerdo un cosa como por ejemplo ¿tú te darías una novia tuya porque te diga que tu besa malo? no 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 a ti pero dime respóndeme tú no ¿y por qué no? pero yo te dije no a pero respóndeme pero escucha dale no a ti que tuve una conversación en el celular de ella con otro tipo ¿entendiste? diciéndote que a mi no me gusta besarme con él problema de ella pero ahí si hay que botarla le doy su banda pero y si ella dice me gustó como me besaste le doy banda compadre también por un besito pero ya se se pille ya besate con Junior yo no te estoy diciendo yo ya vi de ahí fuera loco pero que yo no soy gay Tore no y para que tu p... como tú la dice la dice la dice la dice esta bien pero dime algo que tú no le perdonaría a una tipa damelo nada una pregunta a una novia tuya que tú no le perdonas no compadre ¿tú le perdonaría todo? claro ¡todo! ¿hasta el cuerno? no hay fama ¿y que? ¿tú le perdonaría que ella diga que tú quieres para mí con eso lo que tú le perdonaría que te digan que tú quieres no tranquilo no estamos hablando con para que uno te pregunto una vaina y tú de en el momento por ejemplo que tú le deseas de esta navidad a ella a las 7 pero que tú le deseas tenga la vida cuando llegue el año nuevo yo quiero estar a tu lado para darte el primer beso para darte el peso del año que ha comenzado tú me lo dijiste así de que ya cuando ya vino ya no tenía el primer beso del año que comenzaba ya tenía el 75 ya la mujer que se va para el campo en navidad que vino no que viene de que después de año nuevo que el hombre no crea y que le va del primer beso del año que es el número 99 y es como que está celebrando la victoria del lisa y en grande mira esa maldita bandera 8 8 la celebración a mí me dijiste bien y porque tú eres así eso el juego se terminó loco a las 11 y pico y yo estaba cortado júralo por tu madre que no fuiste a la noche a celebrar lo juro por mi madre no saliste con la boya si tu mamá salió y salió a tu hermano y como tú sabes que el 8 viejo y de los porque con menos lo subió o línea amarilla línea amarilla porque línea línea de pelo tú puedes su línea de pelo amarilla el traje donde tú la conociste a la muchacha explica mi historia a la seven sky bueno hay que un muchacho enamorado de ella que yo lo voy a buscar problemas porque él me dijo que quiere juntarse contigo de que para que para que queden con quien que ella se va a quedar pero él se va a sentar contigo y conmigo y van a hablar con quien se va a quedar la seven sky porque él dice que no oiga que no cari búfalo mojado eso sí que tú tienes tocatado cada vez que tú te desfondas me cayó yo no sabes qué eres tú yo no sabes qué eres tú tú mismo lo que eres tú pues deja eso tienes que aprovechar el descuento loco con la tía tuya para que te prepares porque tú lo que tienes muerto por dentro tienes que un descuento antes de que ya termine con lo que mira mira antes de que ya termine con local tú lo que tienes que hacer es decirle que te prepares que tú estás muertecito por dentro y tú te tiras un poco así adelante de la seven sky loco que pero tú maldito aqueroso del diablo él no se da cuenta lo que él no se da cuenta porque él se le sale sale solo por andar juntándose con el vecino ahora no siente ni lo peo es un respirador el diablo por andar juntándose con el vecino ahora no siente ni lo peo este niño compa y ponte que vamos juntándose con el vecino pero explícame esa historia que fue lo que pasó en verdad de que él te decía venga a jugar en el tren venga a jugar para que venga a beber café mira descarado sin cara deja eso dame echarte mano pa'lante está bien echarte mano pa'lante si moja moja y te mato te mato oye me moja ahora loco y te mueres porque te baño te baño te baño y yo me muero porque me baño yo no estoy igual que tú ni yo tampoco me voy a morir ah tú sí perverso no porque yo te muerico no eres ¿cuál? ¿cuál? es una palabra ahí ay este novio le habimos le pongo la letra por ahí la policía odiéndole el candale a él a mí no me gusta siéntame aquí adelante loco pasa que tú sabes que yo estoy gordito no te voy a sentarme atrás para estar cómodo gordito gordote tú sabes que anoche yo me he contestado hablando con tu mamá tú todos los días hablas con mi mamá pero déjame explicarte no te vas a hablar ey y yo estamos por comer su nuevo amorito pero si nos mudamos oye las reglas que te voy a poner tiene que acostarte a las 8 mentira del diablo a las 8 porque no quiero bulla los celulares se sueltan a las 7 y media de la noche a la hora de comer a la hora de comer se come sin celular tiene que ir a la escuela todos los días y el día que falte no come tú estás yendo esas son las reglas yo estoy hablando con ella para ver si nos mudamos dale dale y te terminamos de criar yo sé que con el otro no hay problema con el cristiano ni con la muñeca ya tú sabes y te voy a dar tu pela cada vez que te portes mal a veces si portaste mal te voy a dar pela pero no es porque no te quieras es para que darte una buena crianza terminaste si aplaude y si tú oyes eso en la habitación de tu mamá no entra es un culto es un es orando a la a la a mi señor a la yo te voy a ver que tu mamá como que se está ahogando tampoco entre moriremos bueno pero apretame un chinde de agua no no usted tenía que comprar uno es que no daba el dinero no daba yo te di 200 200 y tenemos 6 mil 6 mil es una botella de agua oye loco yo tenía hasta 10 pesos tú sabes para mí que tú te estás clavando y yo lo hecha de moto porque el otro día te di 500 pesos el otro día es que no tenía ni uno ¿porque me peleé? bebe bebe el chinde agua no ya yo no quiero de tu amo es un ingeniero de la NASA que pelea la cabeza ay sí parece que es tan caro y cuánto que tu gasta para pelarte si se pelaban de Rubén eran cuánto eran cuánto la caña eran cuánto cuando tú te pelabas de Rubén 200 ¿y ahora? 450 yo me tiré 300 me cobraron ¿por un guayadito? no por la pelada entera y me dan tantito y de todo ¿400 pesos? 300 ¿pero por qué? tú no pagas menos donde Rubén porque yo no me pego de Rubén pero son 200 es que la abusa loco ¿por qué? él le mete el chiquillo a uno de los estados y un área ¿pero ahí es que baja? en los estados unidos el chiquillo ¿y a dónde tú lo tienes? adelante adelante en República Dominicana quien te dijo a ti si usaron tu cara la usaron para hacer la película de Avatar esa parte de ahí loco no me tope la cabeza mal pájaro ay eso se bajaron esa parte de ahí loco que no me tope la cabeza oh dios mío tiene que hablarle decente a esa gente y no decirle malas palabras son familia tuya ¿por dónde que vámonos? allí estamos llegando tu familia pero ponme claro para yo saber ¿te estoy poniendo claro la caña en peón o no? yeyeky comiste yany queque comiste yany queque tu mamá que se cayó de una escalera cayó en un vaina y le dije en el pepe ey yo me cuándo cuándo la mierda si acabe que tú hablas el extra la suerte que yo no me llamo el extra tú no te llamas el extra como tú te llamas Brasil es que que de unil pie Fernández Sánchez Fernández ay tío ¿por dónde tú vas loco? ya estamos llegando la caña en monopiudo calburo tu ropa tatimón de BMX mira esa familia tuya cuando nosotros vamos pero dímelo déjame decirte los nombres había uno que se llamaba Punta Quinte que murió de un trompón niñito babón Bonifacio Piñón Josefina Ññeñeque vendía Yaniqueque Finenín Niñín Niñín Cotabuena y vendía jugo de avena doña nena el poeta Carlos Abachatera el anda parado el hermano el chinchón pensionado el tino negro el sabanalombro y el perfume Gediondo pero yo tengo uno que diga el día así que se llama a toda tu familia tú has venido por aquí tú has venido por aquí claro tú lo has visto cuando tú eras chiquito yo sé que tú te ibas a acordar de este paro cuando tú eras chiquito ¿y para dónde que vamos? ¿dónde tu familia? ¿pero dónde es? su familia ese no sabe leer la familia es una institución donde es chiquito para estar y no formamos un mejor hogar para estar él no puede en nuestra sociedad ¿dónde existe el amor? ¿en dónde? en su vida ya hará familiares de Santo Domingo unánse al amor a Dios 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 cuando te gusta la de la iglesia cuando te gusta la de la iglesia así bueno yo se lo prometí a él y se lo dije a ustedes estábamos aquí ya nos pusimos ready para caminar para todo y te dije que te iba a traer por donde tu familia veis veis cómo se dice mi familia míralo ahí loco yo no sé por qué tú eres tan millón esa no es mi familia millón no míralo ahí él tiene que ser primo tuyo que igualito a ti él es el primo mío tú eras él es el primo mío tú eras Brasil güey que él no se llama así tú eras Brasil compadre él no se llama así mira porque tenía mucho que no te veía no te conoce no me digas que no tú eras mira aquí este tío tuyo Brasil mira tu familia aquí mira tu tío igual 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 la palomera azul tú no viste que cuando tú le diste a él se revolteó mira míralo ahí quédate ahí hablando con ellos este y yo no vamos blanco como ustedes se van a que te quedaron mira este robando se va Brasil compadre él no se llama así esto es su palomería compadre él tiene familia mía se metió un guineo mono capuchino mío se parece a Don Miguel güey güey diablo ay mire le quiere pasar que él es que él le dijo que tiene hambre dile que me diga hola bueno yo no sé yo le digo a usted que le voy a traer para donde su familia no mueve no mueve no hay que la tira para no ver tu mejor bueno no me ve cállate para allá para donde su familia güey eso es mi familia que te quedes para allá para donde su familia eso es mi familia que no me quedas te voy a tirar piedra pues esa no es mi familia compadre que decías ahí compadre pero si esa no es mi familia te voy a tirarizando como que no fue tu mamá que me dijo a mí fue tu mamá que me dijo a mí yo no sé que le des usted ahí ven tu mamá me dijo a mí que le des que te des de ahí váyese ahí no y si tu mamá no quiere que tú vayas allá claro que ahorita te entran no, no bueno vamos a ver todo ahí compadre deja el regalo ya yo te dije tu mamá no quiere tú eres igualito a ella si te maté cuidado con él bueno está bien tu mamá no quiere pero espérate tu mamá no quiere tú eres igualito a ellos que hago espérate pero que te voy a hablar con estos tú eres igualito a ellos que te quedes ahí eso no es yo te meto un tronco compadre compadre le dije que tu mamá me dijo llévalo al zoológico y déjalo con su familia tu familia están ahí mire ese primo tuyo ese tío tuyo ¿es de familia mía? sí eso es la de parte de tu papá mentira conoce la de parte de tu mamá mentira ¿quién es tu papá? ve tú no lo conoces ahí están dile que ay no compadre papá seguro tu papá está viviendo ahí ¿a dónde? ahí es tu mono loco ¿y tú qué eres? una persona mire yo voy a ver si es verdad que el doctor Juan Castillo es duro mirenme los dientes dije que él me pone esos dientes blanquitos huesos 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 odontología de luz vamos a ver si es verdad que el doctor es duro yo les voy a enseñar ahora no se lleven de mí llévense de lo que ustedes vean de ahora para la ya yo se lo digo una hora después entonces tú me estás retando vamos a ver si es duro que tú quieres tu diente blanco que es lo que claro del dicho al hecho hay mucho entre hechos mirela por el hecho es un poquito duro claro tú me enseñas y miles de vajenas que yo vi yo quiero vermelos a mí a ver si verla o sea que tú eres como santo tomás ve para creer claro ve para creer vamos a darle le dimos dale nos fuimos dos horas después papá tú eres mudor ahora no quieres ni hablar me rentaste ya yo voy a mi trabajo y ahora no quiero hablar tú ganaste estás todo ahí se ve tú pero te apretame un espejo para ver que lo que tú o sea que tú no lo crees déjame verme el diablo es verdad sí ahora es verdad que yo estoy tú el diablo ahora admite quién es el reto soy duro o no soy duro todas las mujeres van a hacer mía con el uño y por qué la gente me dice que tú me vas a cazar el diente que no me vas a cazar no, no, eso es solamente que ignora el tema yo no toqué ninguno de tus dientes no, está y él no me ha cagado porque no lo guayé ninguno están tu dientes están intactos enteros simple y llanamente colocamos el material por encima y ya tú no se está new 2025 ya, putanate ¿te gustó? sí ya a la saco de sonrisa para la calle ¡Gracias!